¡Mi país! ¡Mi país! Es una tremenda distracción de la defensa de Peñarol de un tiro de esquina. Sebastián Fernández viene a buscar la pelota en el área chica mientras los defensas de Peñarol están mirando para adelante. No están mirando al que va a ejecutar el córner, ni están mirando al que va a buscar la pelota. Sebastián Fernández, más despierto que todo, se anticipa y la mete al medio de la defensa de Peñarol en un pausérrimo partido. No reacciona y el gol de Maia abre la cuenta. Lo agarró dormido el papelito Fernández a la defensa de Peñarol que llegó a la área para dar hacia atrás y Maia se escambulle. Marca la cuenta, gana la franja 1 a 0.